Y, como decía, la moción de urgencia que desde nuestro grupo va a llevar al Pleno Municipal del jueves va a ser una moción relativa a la situación que se está viviendo en la Policía Municipal, una moción que nos han puesto sobre la mesa los sindicatos. Vemos cómo este problema, lejos de arreglarse, se está agravando y nadie está tomando la iniciativa. Por eso, nosotros hemos decidido llevar esta moción para que se debata el tema de la Policía Municipal en el Pleno. ¿Qué es lo que planteamos? Bueno, en definitiva, lo que plantean los distintos sindicatos de la Policía Municipal. Por un lado, que el hecho de cambiar el formato de la Policía o el modelo de la Policía Municipal no tiene por qué suponer ni la desaparición de la unidad administrativa de la Policía Municipal ni tampoco la disminución del operativo de tráfico. Ellos lo que plantean es que la unidad administrativa ha desaparecido y que, por lo tanto, habría que recuperarla y, por otro lado, que la unidad de tráfico se ha reducido. Ellos lo que ponen sobre la mesa son datos. Dicen que el 75% de las intervenciones o requerimientos de la Policía Municipal son para sacar adelante tanto las distintas quejas que puede haber en relación a las ordenanzas municipales y esos requerimientos se llevan a cabo a través de la unidad administrativa, temas sonometrías, etcétera, requerimientos para los que se necesita una formación específica y para las cuales ya hay gente formada en hacer sonometrías y otro tipo de cuestiones que son competencia de la unidad administrativa. Y, luego, por otro lado, otra parte importante de ese 75% de intervenciones son los requerimientos por cuestiones de tráfico, que son como las competencias principales de cualquier policía municipal. Entonces, bueno, lo que se está planteando es la recuperación de la unidad administrativa y que no se disminuya la unidad de tráfico en los términos que se ha planteado. Y, bueno, como decía, nuestro grupo ha tomado la iniciativa de plantear, a petición de los sindicatos, esta moción de urgencia. Como sabéis, las mociones de urgencia se tienen que votar en el Pleno Municipal. Esperemos que el resto de partidos y, sobre todo, el PNV, que hasta ahora siempre ha pasado su apisonadora de la mayoría absoluta contra cualquier moción de urgencia que se ha llevado al Pleno, bueno, pues esperamos. Y a la vista de que el jueves se plantea una sesión de Pleno bastante movida con una convocatoria del conjunto de los sindicatos de la Policía Municipal, bueno, creemos que es el momento de abordar el debate de este tema, sobre todo del foco principal de los problemas y de las peticiones principales de los sindicatos de la Policía Municipal, y que, bueno, todos podamos debatir de manera pública y delante incluso de los propios sindicatos, que van a estar también ese mismo día manifestándose, cuál es la posición de cada uno de los grupos que estamos en el Pleno. Entonces, bueno, creemos que va a ser un tema que hay que empezar a solucionar ya, no se puede agravar y, desde luego, para solucionarlo hay que plantear iniciativas y propuestas concretas como la que, desde nuestro grupo, a petición de los sindicatos, llevamos al Pleno.